¡Suscríbete al canal! En la última noche que juego, entre este que no se entera de nada y vosotros dos que estáis siempre pendientes del pendón de los angelines, la partida es una filfa. Oye, Graciliano, ¿qué te parece este? ¿Qué más perciéndolo? Que si no fuera por mis píldoras tendríamos toda la salud por los suelos. No discutir más, si no queréis acompañarme, me voy solo. Que no te enteras de nada, a ver cuándo bajas de la nube. Gracias.